Oración a Dios por un nuevo día. Querido y amado Dios, Creador de todo lo que existe, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. En este nuevo día que me has concedido, quiero elevar mis pensamientos y mi alma hacia tu presencia, reconociendo tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor, por el regalo de la vida y la oportunidad de experimentar un nuevo amanecer. Cada día es una bendición, una página en blanco llena de promesas y posibilidades. Te agradezco por el aire que respiro, por el sol que ilumina mi camino y por la fuerza que me das para enfrentar cada reto con valor y esperanza. Padre Celestial, en este nuevo día, te pido que renueves mi espíritu y me llenes de tu amor. Ayúdame a ver con claridad y a actuar con sabiduría en cada decisión que tome. Que mi mente esté centrada en lo que es bueno y justo y que mis acciones reflejen tu amor y tu paz. Señor, te ruego que guíes mis pasos y me protejas de todo mal. Que tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza en tiempos de dificultad. Ayúdame a ser una luz en medio de la oscuridad, a llevar consuelo y alegría a aquellos que lo necesitan y a ser un instrumento de tu paz en el mundo. Te pido, Padre, por aquellos que están sufriendo, que enfrentan enfermedades, pérdidas o desafíos insuperables. Que tu amor los envuelva y les dé la fortaleza necesaria para superar sus pruebas. Usa mis manos, mi voz y mi corazón para hacer un canal de tu amor hacia ellos. En este nuevo día, te pido que bendigas a mi familia y amigos. Que cada uno de ellos sienta tu presencia y encuentre en ti la paz y el amor que necesitan. Ayúdame a ser un apoyo para ellos, a comprender sus necesidades y a ser una fuente de ánimo y esperanza. Señor, enséñame a vivir con gratitud, a apreciar las pequeñas bendiciones y a ver tu mano en cada detalle de mi vida. Que no permita que las preocupaciones del mañana me roben la alegría de hoy. Ayúdame a confiar en tu plan perfecto y a descansar en tu sabiduría. Padre, en este nuevo día, te pido que me llenes de humildad. Que no me deje llevar por el orgullo ni la vanidad, sino que busques siempre la verdad y la justicia. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia, y que pueda ser un testimonio vivo de tu bondad. Te agradezco, Señor, por las oportunidades que se presentan ante mí. Ayúdame a aprovechar cada una de ellas con valentía y determinación. Que no tema al fracaso, sino que vea cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. Dame la sabiduría para discernir el camino correcto y la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando el camino sea difícil. En este nuevo día, te pido que me des un corazón compasivo. Que pueda ver las necesidades de los demás y estar dispuesto a ayudar. Que mis palabras y acciones sean siempre un reflejo de tu amor y tu misericordia. Ayúdame a ser paciente y amable, a perdonar y a buscar la reconciliación en todas mis relaciones. Señor, te pido que bendigas mi trabajo y mis esfuerzos. Que todo lo que haga sea para tu gloria y que pueda ser un buen administrador de los dones y padres que me has dado. Ayúdame a trabajar con integridad y dedicación y hacer un ejemplo de honestidad y responsabilidad. En este nuevo día, te pido que me desplazas. Que no me deje llevar por la ansiedad o el miedo, sino que confíe plenamente en tu vida y protección. Que pueda encontrar descanso en tu presencia y fuerza en tu amor. Padre celestial, gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor incondicional y tu infinita misericordia. Que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti y para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.